Corchetti con el pecho, atrás, tiene que tocar Marvin Cabrera ahora, en este intento disparo de pelota, que lo fue muy bien, adiós Fechui, adiós Fechui, un gol de Monarca, ¡Liborio Sánchez! Perdió ese contacto divino que tenía con Fechui, y a disparo de Marvin Cabrera, está cometiendo un error del tamaño del estado de Michoacán, y Marvin Cabrera hace el gol que pone delante de la monarquía. Por cierto, el que acaba de hacer el gol está cumpliendo años, hoy es cumpleaños de Marvin Cabrera. Todo lo hace mal, Liborio, absolutamente todo, es el disparo más sencillo que un portero profesional pueda llegar a detener. Le bota la pelota, pero no tiene mayor bronca, no tiene mayor ciencia. Se nos terminó el karma positivo, señor Medrano. Es el riesgo de los jóvenes, ¿no? De repente tienen momentos sublimes, anda agarrando gallinas, Liborio, ¿sí? Tienen momentos sublimes, como fue el sábado pasado contra Cruz Azul, o como fue el martes contra Vélez, y de repente se mandan un error. El tiro de Marvin no lleva nada, 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 nada. Un bote, a mí me parece que el bote es normal, inclusive, André, la pelota le viene al pecho. Se desconcentra Liborio, le entra mal, y él la mete, ¿sí? Con sus bracitos, él la termina metiendo. ¡Y luego se disparó! ¡Primer poste! ¡El índice!